Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos? Ya descargaron la plantilla de trabajo para este día. Ya vieron por ahí el tema, ¿verdad? Este día pues vamos a trabajar las diferentes... Buenas noches. Bueno, por ahí nos están dando las buenas noches, pero no está el nombre. Aparece el modelo del celular, la marca del celular. Buenas noches, Erika. Esto se me olvidó decirles al inicio con respecto a esto, que cuando se conecten pues les aparezca su nombre, porque posteriormente ellos sacan, revisan ahí, ¿verdad? En la configuración de Zoom, ¿quiénes son los que se conectan para llevar el control de eso? Y por ejemplo, si ahí aparece, vea, como esta persona, su marca de celular, pues como van a identificar el nombre, ¿verdad? Entonces, la vez pasada nos dijeron que les comentáramos eso, ¿verdad? Que cuando se conecten... Ah, muy bien, Saúl. Se me olvidó decirles eso el primer día. Entre tantas indicaciones que doy al inicio, pues se me olvidó, ¿verdad? Se me olvidó por el motivo de que yo no tenía que pasar lista, ¿verdad? Pero ellos lo sacan más adelante la asistencia. Entonces, porque hubo una vez en un curso que varios se conectaban así desde los modelos de celular, y entonces había que estarles preguntando el nombre para ponerles ahí la asistencia, pero esperemos que no tengan ese tipo de inconveniente, ¿verdad, Saúl? Por lo demás, pues todo bien, ¿verdad? Vamos a comenzar con la clase de este día, que son los diferentes vínculos, ¿verdad? O hipervínculos que podemos utilizar a la hora de trabajar en nuestros libros de Excel, ya que en muchas ocasiones, pues, utilizamos libros, ¿verdad? Que tienen bastantes hojas de cálculo, y como ya ustedes, pues, lo sabrán, ¿verdad? Las hojas se esconden en esta barra de etiqueta, después de cierta cantidad de hojas de cálculo, se comienzan a ocultar, y entonces se activan estos botones de etiqueta. En estos casos, ¿verdad? Que trabajamos libros bastantes extensos en cuanto a hojas, ya que tenemos, podemos tener en un libro 255 hojas de cálculo. Y, por ejemplo, se imaginan acá, ¿verdad? Estar desplazándose por lo menos ya en 50 hojas, ya es bastante complicado, ¿verdad? No digamos 100, 150. Entonces, lo ideal es ir creando vínculos o hipervínculos para poderse desplazar, ¿verdad? Sin tener que estar utilizando estos botones, porque, por ejemplo, aquí se agregó otra. Esta es la plantilla que ustedes van a descargar, ¿verdad? Únicamente tiene esto. Indicea las hojas y acá tiene un montón de hojas para que nosotros las ordenemos. En este caso, pues hay que colocarle, ¿verdad? Algún nombre o algo para que las podamos utilizar como referencia para crear los vínculos o los hipervínculos. En este caso, pues la plantilla ya trae este pequeño formato de que le coloquemos los meses del año, ¿verdad? Vamos a ver la información de la plataforma y posteriormente vamos a comenzar a trabajar. Solo quiero mencionarles que vamos a trabajar cuatro tipos de vínculos que son este primero que ya está acá, ¿verdad? Que es crear hipervínculos con lo que es la herramienta hipervínculo. Pero en Excel también existe una fórmula, ¿verdad? Llamada hipervínculo. Vamos a crear hipervínculos también con la función, ya que con la función, pues, podemos abrir, enlazarnos a otros libros de Excel o otros documentos. Y también con la función, pues, podemos conectarnos a algún sitio web, ¿verdad? A alguna página. Entonces, la función es un poco más completa que la herramienta para crear los hipervínculos. También vamos a hacer los hipervínculos con imágenes, ¿verdad? Es cierto que en Excel, pues, solo trabajamos datos muy formales, ¿verdad? Principalmente datos de tipo numérico, pero eso nos indica que no podamos utilizar una pequeña imagen como hipervínculo. También podemos utilizar formas. Las formas, ¿verdad? Son las diferentes, son las diferentes figuras de autoformas que podemos utilizar. Aquí en la pestaña insertar, en ilustraciones, aquí tenemos las diferentes formas. Entonces, vamos a trabajar también los hipervínculos con formas, con imágenes, con la función. Y otro tipo de botones que podemos insertar, ¿verdad? Son los botones que se encuentran en la pestaña programador. Esta es una pestaña para trabajar ya con complementos avanzados en Excel, como lo es Visual Basic, ¿verdad? Para trabajar macros. Si ustedes no lo tienen activo ahí en su computadora, ¿verdad? En su programa de Excel, pues, la pueden activar, ya que esta pestaña no siempre está activa en lo que es los programas, porque, como les digo, es un poquito avanzada, ¿verdad? En este caso, pues, si la gente no va a trabajar con estos complementos de Visual Basic, de Macro, entonces, simplemente esa pestaña está desactivada. Si alguien no la tiene activada y gusta que le muestre cómo la va a activar, pues, por ahí me escribe en el chat o me dice, ¿verdad? Para que le muestre dónde la va a activar. Y si todos la tienen, pues, bien, porque acá vamos a utilizar esta cajita de herramientas llamada botones, los botones de formulario, ¿verdad? Botones, controles ActiveEd, que son para trabajar con los formularios que se crean ya en nivel avanzado. Ya voy a ver los mensajes. En nivel avanzado de Excel, y entonces, pero aquí hay unos sencillos botones que se llaman botones para llamar los formularios, y en este caso no va a ser para llamar los formularios, sino para trabajar, ¿verdad? Para enlazarnos de una a otra hoja de cálculo. Vamos a ver, por acá hay tres mensajes. Sí, por favor, dice muy bien. Entonces, vamos a comenzar con eso, ¿verdad? Antes de ir a ver la información de la plataforma, ya que entramos en ese tema. Estas opciones de la cinta de opciones, nosotros las podemos tener activas o desactivadas dentro de lo que es nuestro programa. Si no lo tengo, dice sí, por favor. Ahorita voy con eso. Entonces, nos vamos a ir acá, miren. Lo vamos a hacer desde archivo. Váyanse por ahí. Vamos a ver. Archivo. Al final de este menú, le va a aparecer la opción más, y se van a ir a opciones. Por acá estamos, ya ni hay donde poner esta cinta. Por acá estamos en las opciones de Excel, miren. Opciones de Excel, y aquí vamos a trabajar, aquí, miren, la opción que dice personalizar cinta de opciones. Aquí están todas las pestañas que usted puede activar o desactivar. Miren, tenemos inicio, ¿verdad? Y aquí están todos los cuadros de herramientas que él tiene. Tenemos la pestaña insertar, la pestaña disposición de páginas, la pestaña fórmulas, datos, revisar, pista, y aquí está programador. Miren, entonces, los que no lo tienen activo, ¿verdad? Esta es una pequeña casilla de verificación. Tienen que hacerle clic a esa casilla para que ya se muestre con todas esas, ya se muestre como todas las demás pestañas activas, ¿verdad? Y posteriormente le hacemos clic en aceptar. Entonces, así ya usted la va a tener. Muy bien, usted ahí ya la va a tener activa, ¿verdad? Para que pueda trabajar los complementos o en algún momento, ¿verdad? Los que se están inscribiendo y van a ver Excel avanzado, pues ahí se trabajan macros y formularios. Entonces, ahí se utilizan esa pestaña. Entonces, usted ya lo va a tener activo. Muy bien, avanzamos entonces. Yo creo que hoy sí ya. Muy bien, ya la mayoría que escribieron por ahí, pues creo que con ese proceso ya la pudieron activar, ¿verdad? Y si no, acá hay otra forma de hacerlo. Miren, esta se llama barra de herramientas de acceso rápido y la última opción dice más comandos. Entonces, a través de esa opción entra de nuevo a la configuración de Excel, las opciones de Excel y aquí dice personalizar la cinta de opciones y de ahí de nuevo usted se viene, ¿verdad? A revisar acá las que están activas o las que están desactivas y ahí la puede ya activar. Muy bien. Vamos a ver qué dice la plataforma acerca de los links. Dice que el objetivo de esta clase es dar a conocer a los participantes el uso de hipervínculos en las hojas de cálculo para navegar en el libro de trabajo. Dice que cuando tienes un libro de Excel con una gran cantidad de hojas de cálculo, de hojas a las que deseas acceder rápidamente, es posible crear un índice en la primera hoja del libro que nos permita encontrar y activar fácilmente cualquiera de las hojas restantes. ¿Cómo vamos a crear el índice? Dice, lo más común es tener una hoja insertada al principio de nuestro libro donde colocaremos los hipervínculos al resto de las hojas. La creación del hipervínculo es muy sencilla ya que solo debemos hacer clic derecho sobre la celda indicada y seleccionar la opción de hipervínculo. Se mostrará, ¿verdad? Este cuadro de diálogo de hipervínculo y ahí debemos de elegir. Por ejemplo, como es en el mismo libro, ¿verdad? Tenemos que utilizar la opción de hipervínculos que dice lugar de este documento y ahí nos van a aparecer en esta parte de acá todas las hojas de cálculo que el libro tiene. Por eso es importante que antes le pongamos nombre porque si no va a decir hoja 1, hoja 5, 2, entonces mejor les colocamos nombre porque así se nos va a ser inclusive más fácil a la hora de crear los botones de programación, ¿verdad? Seleccionamos acá la hoja a la que queremos enlazar. Acá donde dice texto, ahí tenemos que colocar la palabra, ¿verdad? que va a aparecer como hipervínculo sobre la cual vamos a hacer clic y se va a abrir el hipervínculo. Acá miren, dentro de Excel esto es bien importante, escriba la referencia de la celda. Recuerden que Excel tiene 16,000 columnas, ¿verdad? Y 1,045,000 filas. Entonces, ¿en qué parte de esa hoja usted quiere que el hipervínculo le abra? Se imagina, por ejemplo, tener un hipervínculo acá, digamos, a la hoja 5, pero usted la información, vamos a ver, la información en esa hoja de cálculo, usted la tiene, por ejemplo, en la celda B, mire, mire, entonces, usted necesita que cuando el hipervínculo se ejecute, ¿verdad? venir acá, venir acá, no que el hipervínculo le caiga acá en la A1, aquí es predeterminado, ¿verdad? Usted abre el libro y está, y ya le va a abrir la hoja y le va a aparecer acá, pero si usted sabe que la información, como quien dice, aquí tiene una planilla y son 1,500 empleados y yo voy a arreglar o ir a ver porque le han aumentado o tiene descuento en este mes Don Pablito y Don Pablito es el empleado 1,500, entonces, usted necesita irse a la columna a la celda de una vez, 1,500, ¿verdad? Entonces, esa parte, esa parte en Excel es bien importante y se trabaja acá, mire, escriba la referencia de la celda, entonces, usted ya coloca aquí, ¿verdad? a 1,500 y le va a abrir la hoja y le va a mostrar esa parte de abajo allá por las celdas, 1,500 en adelante, justo como lo tenemos aquí, no va a tener que usted, ¿verdad? Como le decía, caer al inicio, vamos a ver, caer acá al inicio y usted decir, ah, pero aquí está toda la planilla, me voy y como le digo, si son 1,500, 2,000, pues entonces se ahorra el tiempo, ¿verdad? Y es mucho más práctico colocar de una vez a donde usted quiere caer, digamos, en ese hipervínculo, entonces esto se hace acá. Acá donde dice información en pantalla, esto también es bien importante, acá se configura o se coloca el título con el que usted quiere que se muestre ese hipervínculo, esto ya lo vamos a ver cuando lo estemos haciendo, porque si no, cuando usted señala con el puntero del mouse la palabra que está utilizando como hipervínculo, aparece un gran texto, ¿verdad? Aparece el nombre de usuario, aparece el nombre de usuario de su equipo, aparece si es una carpeta, dónde está esa carpeta, de stock, pleca, pleca, y una gran dirección que no interesa, pues, ¿verdad? Que la gente la vea, sino únicamente puede poner ahí una palabra resumida como hoja de cálculo de tal o libro tal si es lo que se va a enlazar, ¿verdad? Entonces, también esto se configura, dice, en este cuadro de diálogo nos permite crear vínculo, hipervínculo a una celda dentro de la misma hoja o a una de las hojas de nuestro libro que es precisamente la opción que utilizaremos en nuestro índice. Después de haber hecho la selección adecuada, debemos hacer clic en el botón aceptar para crear el hipervínculo de la misma manera, para crear el hipervínculo. De la misma manera podemos insertar un vínculo en cada una de las hojas de destino para que nos lleve de regreso al inicio. Eso es bien importante en los libros que son bastante extensos. Aquí está el video y aquí está la plantilla de trabajo de este día que es la que yo tengo por acá. Eso de crear hipervínculos de regreso también es bien importante porque se imagina que aquí tengo yo el índice con 50 hojas de cálculo y aquí está para irme a cada una de las hojas de cálculo y después que ya esté allá en las 50 ¿cómo me voy a venir de regreso? Entonces ya de ahí por la hoja de cálculo 10, en la 20, en la 30, puede ir de 10 en 10 colocando lo que son botones que funcionan como vínculos para de nuevo venirnos al inicio. Entonces voy a comenzar acá, vamos a ver, a esta le voy a colocar el nombre de marzo para ya ir avanzando con esto. mayo, mayo, junio, julio, agosto, aquí ya tengo, mire, un enlace estaba probando hacer aquí los encabezados, ese vamos a comenzar, septiembre y ya no tengo, ah, como no, aquí están octubre, noviembre y me hace falta una, ¿verdad? Aquí termino ya con esta, se me fue una más, aquí termino ya con esta, diciembre, quiero ver, y ahí termine, ¿verdad? Entonces me sobra esta, la voy a eliminar, y por acá quiero ver en cuál hoja estaba, octubre, noviembre, aquí está, mire, a los vínculos con los botones de programación, voy a copiar este encabezado, pueden ustedes ir haciendo así un encabezado, ¿verdad? para que sepamos qué es lo que tenemos en cada una de las páginas, vamos a ver por acá en la de mayo, lo voy a pegar y aquí y aquí vamos a comenzar con los vínculos con la función hipervínculo, vínculos con la función hipervínculo, vamos a ver para que los encabezados no tengan el mismo color, ¿verdad? vamos de una vez personalizando un poco y en esta hoja vamos a ver aquí tenemos esto lo vamos a hacer después porque esto lo vamos a ver en el video ah bueno este ya tiene el vínculo acá miren el índice hacia quiero ver a dónde está hacia la hoja de enero ¿verdad? pero yo me voy a venir a la hoja de mayo porque voy a comenzar a trabajar con la función de hipervínculo como les dije al inicio la función es mucho más completa porque se utiliza para crear vínculos externos ¿verdad? vamos a ver le voy a dar un color para resaltarla por acá aquí la tengo la función hipervínculo miren igual hipervínculo ¿qué es lo que lleva esta función? esta función tiene únicamente dos argumentos que son la ubicación del vínculo del vínculo y el nombre descriptivo hace referencia a el nombre o la palabra que le va a servir como hipervínculo en el caso de la ubicación del vínculo fíjense que eso debe de ser algo así completo ¿verdad? la a ver aquí esto debe de estar en comillas para que si no le va a dar un error debe de ser algo bien completo entonces yo en este caso lo que recomiendo que se haga es ir a copiar la dirección del archivo al cual usted quiere enlazar por ejemplo me quiero enlazar vamos a ver acá miren a este archivo que se llama hay que fijarse bien el nombre porque va a utilizar el nombre a este archivo que se llama índice 2023 entonces para sacar la ubicación yo le yo abro las propiedades haciéndole clic derecho y se abre este cuadro de diálogo que se llama propiedades de los archivos o de las carpetas en este caso es propiedades de índice 23 porque así se llama este libro de excel y acá pueden ustedes copiar la dirección miren sé el nombre de usuario verdad de mi computadora está en el disco local sé el nombre del usuario que es Elizabeth es una carpeta que está en el escritorio miren toda esa dirección tiene que ir en esa en esa función entonces yo lo que hago para que sea mucho más exacto verdad vengo acá a las propiedades y la copio de esta manera evito pues verdad cometer algún error a la hora de venir a colocar el nombre miren y la pego aquí está comillas disco local C verdad usuario Elizabeth en el escritorio Excel en nuevo curso esa es la dirección ahora vamos a colocar lo que es vamos a colocar lo que es la pleca la pleca invertida verdad porque esta es la pleca normal que utilizamos pero en las direcciones si ustedes se fijan va la pleca invertida entonces la la vamos a a utilizar yo la saco con la tecla al alt y el número 92 verdad al 92 sacamos la pleca invertida y vamos a colocar el nombre de ese archivo porque acá únicamente está la dirección esta es la dirección de donde está el nombre de ese archivo es índice 2023 entonces lo vamos a agregar tal y como está ahí verdad está en mayúscula índice 2023 esto aquí vamos a cerrar las comillas quiero ver no aquí nos hace falta la extensión la extensión de este archivo verdad como es un libro de excel es xslx esto es importante también colocar la extensión de cada uno de los archivos que va a los cuales vamos a hacer el enlace si no no se lo va a poder abrir verdad x no perdón xlsx esa es la extensión de los libros de excel si están guardados en formato normal si están guardados con macros o otro tipo de formato pues entonces hay que ir a ver verdad qué formato es porque si no no funciona el hipervínculo xlsx cerramos comillas punto y coma y ahora hemos cumplido con todo este argumento que dice ubicación del vínculo si usted se fija aquí no dice en ningún momento nombre del archivo verdad esta función estos argumentos están como así algo vago verdad debería de ser un poco más explícita debería decir ubicación del vínculo nombre del vínculo y luego el nombre descriptivo pero todo lo incluye dentro de esto abrimos de nuevo comillas y ahora vamos a colocar el nombre descriptivo que es el nombre verdad del que usted va a utilizar como hipervínculo en este caso yo voy a utilizar el mismo de o le podemos aquí agregar algo más verdad libro de índice libro de función índice eso es lo que quiero utilizar como nombre descriptivo también debe de ir dentro de comillas y cerramos paréntesis miren ahí está ya si no le ha generado ningún error verdad todo está bien pues entonces le va a mostrar el nombre eso que ustedes ven ahí toda esa descripción es la que les digo que se les puede quitar cuando lo hacemos con la herramienta de hipervínculo esta es la información en pantalla mire que aparezca todo ese gran texto verdad es lo que se puede quitar cuando lo hacemos con la herramienta en este caso vamos a probar si este hipervínculo funciona acá pues es una alerta verdad de seguridad de excel y aquí dice que los hipervínculos pueden dañar el equipo y los datos y para proteger que solo le hagamos clic o que solo abramos los hipervínculos de confianza en este caso pues yo sé que son mis libros y aquí dice abriendo desea abrirlo aceptar y ahí pues ya nos tiene que abrir verdad el libro de la función índice miren aquí este es todo el libro que estuvimos trabajando con la función índice verdad entonces este es el libro al cual hice el enlace no sé si nos quedó claro por cómo vamos a hacer esto o hago otro vamos a ver voy a hacer otro porque pues esto verdad esta función no es tan Fátima cuál es el error fíjense que solo debe de dar esos mensajes de advertencia si le da otro error es probablemente que nos faltó hacer un procedimiento correcto voy a hacer otro ustedes vayan a ver en su computadora verdad en la carpeta donde ustedes tienen sus archivos pueden hacerlo a las plantillas que hemos estado descargando en las clases anteriores para que se les haga mucho más fácil verdad yo como esta es la carpeta que a menudo a menudo utilizo pero quiero ver también si no lo hago aquí vamos a ver en el escritorio de mi computadora hay un montón vamos a ver esmeralda hay otra forma más fácil para utilizar esta función de hipervínculo no esmeralda esta es la forma con la función ahora esta es la fórmula para traer para hacer enlaces de hipervínculos externos con la herramienta de hipervínculo lo vamos a hacer de hoja a hoja y eso es mucho más fácil pero si usted los quiere hacer a hoja a libros externos verdad de ese libro enlazarse a otros libros pues entonces ahí sí verdad ahí sí es un poquito más complicado pero no es tan complicado lo único que tiene que hacer es este colocar todos tal y como lo lleva esta función quiero ver de quién serán espéreme quiero ver estos documentos pdf veo que son ah son mis datos es un archivo con datos que tengo vamos a ver ya vieron por acá todos mis datos quiero ver otro pdf ah programación para excel es que quiero hacerlo ahora a otro tipo de archivo en este caso no le voy a colocar a este lo voy a hacer lo voy a hacer a este que se llama tabla entonces para que vean a otro archivo igual miren comienzo haciéndole clic derecho para ir a copiar la ruta la dirección porque en este caso pues es un poquito más fácil verdad no está como solo está en el escritorio miren copiar me voy acá al libro aquí tengo ya el espacio miren igual hipervínculo hay que abrir comillas hay que pegar la dirección después de pegar la dirección vamos a sacar la fleca invertida que les digo que es al 92 la tecla al verdad tenemos en su teclado la tecla al gr pero no es esa esa está a la derecha de la barra espaciadora va a utilizar la al que está a la izquierda y en el teclado numérico pues 92 verdad posteriormente vamos a agregar el nombre del archivo creo que les dije que bueno aquí como yo ya tengo la dirección del escritorio yo puedo colocar el nombre de cualquier archivo pero lo voy a hacer a este que se llama tabla entonces después de la fleca invertida viene el nombre de mi archivo que se llama tabla cierro no aquí siempre se me va no es que cierre aquí tengo que poner la extensión verdad la extensión que en este caso dijimos que es xlsx que es el formato verdad de los libros de excel xlsx y ahora sí cerramos comillas colocamos el punto y coma abrimos comillas y hacemos el nombre descriptivo que en este caso es el que va a servir como hipervínculo y como es el libro donde a lo mejor tengo un ejercicio de tabla porque así lo voy nombrando verdad entonces le voy a poner libro tabla cierro paréntesis y si todo está bien mire ahí está verdad todo lo que lleva la función si todo está bien lo abro y esto si si está completo todo esto son los únicos mensajes o avisos de emergencia de advertencia que le tiene que dar ahora si no funciona así le dice que no puede abrir dice que Excel no puede abrir ese a ver le voy a mostrar qué pasa si por ejemplo si este nombre no va en comillas digamos que se nos olvidó colocar esto en comillas o se me agregó acá aquí lo vamos a borrar se me olvidó digamos colocar este nombre descriptivo en comillas y aquí le doy un enter mire ese es el error que da no no reconoce el nombre descriptivo ese es uno de los errores entonces le voy a colocar el nombre descriptivo ahora qué sucede si esto no va en comillas ahí sí creo que nos va a dar no no solo el nombre sino que va a decir que no pueden abrirlo mire ah también me muestra este mensaje de nombre vamos a ver le colocamos de nuevo las comillas y ahora ahí está libro de tabla verdad si estamos seguros dígame Fátima ah pero ahí no me va a enlazar me tiró un mensaje acá creo que tuve un error a la hora de colocar de quitarle eso vamos a ver ahí está no puede abrir a la hora que estuve quiero ver tabla x dígame no sé si Fátima Fátima me levantó la mano no sé si me quería decir algo Fátima tengo una consulta porque mi error no sé si tiene que ver porque el archivo que estoy seleccionando es de los que he descargado no sé si eso tiene que ver no 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 tiene nada que ver vamos a ver hay que de nuevo colocar bien el donde estaba este de tabla yo creo que a mí me generó un error acá cuando yo fui a borrar las comillas este ahí creo que me dio ese error entonces voy a venir de nuevo a copiar ese nombre y lo voy a quitar todo desde acá porque allá veo que la C me genera una como un apóstrofe entonces no sé si de por ahí venga el error sí ahí está este este me estaba generando un apóstrofe y entonces cuando eliminaba las comillas le quedaba entonces aquí le voy a colocar las comillas y aquí las tiene ya el de cierre quiero ver si ahora sí ahora sí mire ese era que cuando yo borré las comillas aquí me había quedado un apóstrofe entonces no por eso fui a ver si en el nombre lo tenía o qué en cambio aquí ya es diferente esos dos mensajes de advertencia que da ahí ya lo está cargando y ya lo abre entonces lo hemos hecho a dos libros de Excel vamos a ver lo voy a cerrar verdad y vamos a hacerlo ahora también nos podemos hacer a una página de internet lo podemos hacer directo a Google vamos a ver igual hipervínculo y aquí usted vea igual decide si usted agrega la dirección de Google pero debe de ser igual así verdad pleca pleca http y todo eso www. porque debe de ser completas las direcciones acá entonces igual verdad yo lo que hago es mejor este venir a copiar la dirección esta la copio acá en la barra de dirección y y la pego para que se agreguen todos los datos tal y como deben de ir igual deben de ir en comillas y aquí está ya mire los protocolos verdad http https dos puntos pleca pleca www.google.com y aquí tiene una pleca que se la voy a borrar porque no quiero que me abra ninguna dirección más esa pleca es como que la vayan a realizar una búsqueda verdad entonces la voy a dejar hasta ahí esto como no es un archivo verdad no tiene un formato no esto no va a llevar ninguna extensión únicamente va a llevar el nombre descriptivo que yo le voy a colocar ir a google ajá cierro comillas y ahí está ya el hipervínculo verdad que me va a enlazar con la página de inicio de google si lo queremos hacer hacia una página ya verdad directa por decir ahí hay cierta información y queremos que ya se abra ese hipervínculo pues entonces debe de ser completo verdad como que aquí vayamos vayamos a enlazar digamos a que a la página de inglés corporativo acá está la dirección verdad entonces lo debemos abrir y aquí está toda la dirección lo debemos abrir para que cargue igual venimos a copiar toda la dirección vamos a ver te voy a maximizar venimos a copiar mire toda la dirección verdad para que el enlace lo podamos establecer directo hacia esta página vamos a ver acá voy a hacer eso igual hipervínculo comillas y ahí pego toda la dirección punto net hasta ahí va a ser quiero ver ay no me agarró las comillas de acá al inicio vamos a ver http punto y coma y ahora aquí el nombre descriptivo los enlaces para página web son quizás hasta más fácil verdad porque no tienen que llevar la extensión y usted solo va y copia la la dirección directamente entonces aquí le pongo verdad pues el nombre verdad para saber hacia que nos vamos a enlazar inglés corporativo cerramos cerramos comillas cerramos paréntesis y ahí está entonces ahora verdad bueno aquí porque yo ya tenía esta esta página pero digamos si yo no tengo aquí yo ya tenía este navegador ahora va a utilizar el navegador pues que usted tiene ahí como predeterminado verdad ahí lo está abriendo ya miren la página verdad de ingreso corporativo al inicio verdad no esta es la página web no es la plataforma porque entonces tenemos que copiar ya la dirección completa donde está la plataforma cómo vamos cómo vamos hasta ahorita estamos bien Fátima le funcionó Silicon los de los hipervínculos para la web sí ahí sí no hay problema María José dice sí vamos bien sí fíjense que realmente los de la web como les digo son mucho más fácil les recomiendo que vamos a ver a ver lo voy a seleccionar para que aparezca acá no lo voy a abrir les recomiendo que vean bien todo esto miren porque sí cuestan un poquito estos hipervínculos fíjense este tiene que fijarse bien verdad en colocar después de la dirección del archivo no va ni coma ni punto y coma debe de colocarle la pleca invertida vamos a verlo voy a hacer otro aquí el último que voy a practicar al fin y al cabo los otros son más fáciles y los podemos ver en el video voy acá de nuevo miren hipervínculo de una vez abrimos las comillas y voy a buscar de nuevo aquí en mi carpeta aquí hay un este es un qué esta es una presentación de powerpoint vamos a ver vamos a ver la dirección de esta acá está a esta le vamos a tener que poner mire la extensión punto pp tx verdad esa es la extensión así como a los de excel miren bueno vamos a ver índice este es uno de los que teníamos abiertos mire así como a los de excel le tenemos que poner xlsx verdad usted tiene que ver la extensión de los archivos para que se la podamos agregar entonces voy a ir a ver las propiedades de esta presentación de powerpoint y me vengo a copiar la dirección ahí verdad la copiamos toda que no se nos quede nada para que no nos vaya a generar ningún error al 92 para sacar la pleca invertida y como se llama esa presentación se llama índice si si esmeralda si usted va a ser de pdf solo le pone pdf que es el formato de pdf si son documentos de word entonces usted le va a poner porque no es solo de word verdad que guardamos quiero ver por acá este es uno de word documento de word este tiene .doc pero ahora verdad trabajamos diferentes formatos de los mismos documentos por ejemplo un libro de excel que tenga botones con macro ese libro se guarda con configuración de macros acá donde nos vamos a guardarlos voy a terminarlo dijimos que se llama índice ¿verdad? índice punto pp tx cerramos las comillas punto y coma abrimos el nombre establecemos el nombre descriptivo ¿verdad? presentación lo voy a poner presentación y cerramos paréntesis ahí está ¿verdad? y ya ahí pues la está cargando ahí está la presentación de power pues mire entonces les estaba mencionando ¿verdad? que dependiendo del archivo que usted va a establecer pues así debe de ser el formato ¿verdad? que le va a agregar por ejemplo este vamos a ver cuando lo vamos a guardar si le hacemos los botones de de macro entonces aquí está predeterminado ¿verdad? que sea un libro de excel pero miren todos los formatos que hay si ya le agregamos un formulario con macros entonces ya lleva otra extensión por ejemplo libro de excel habilitado para macros entonces a lo mejor ya no nos aparezca ¿verdad? inclusive cambia el icono vamos a hacerle clic en guardar y si revisamos la extensión va a ser diferente entonces tenemos que tener cuidado con esa extensión tanto con los libros de excel como con los documentos de word a cualquier archivo usted se puede enlazar imágenes y todo lo único que debe de tener en cuenta todo esto que tiene que agregar ¿verdad? entonces aquí tenemos los libros ¿verdad? para los sitios web que pues son mucho más fáciles y acá tenemos los diferentes archivos hacia tres lo hemos hecho ¿verdad? y la presentación ahí está el nombre descriptivo entonces vamos a continuar voy a continuar este con los otros que son los que quiero ver a dónde me quedaron los botones de programación estos vínculos con botones de programación les dije y como ya fuimos a activar la verdad los vamos a hacer acá miren en la pestaña programador estos son hacia las mismas hojas de cálculo programador acá el ícono con el maletincito lo vamos a abrir y el primerito se llama botón control de formulario le va a hacer clic y lo va a venir a dibujar no es que le va a aparecer usted lo tiene que dibujar y cuando usted suelte el puntero del mouse no le va a quedar dibujado sino que le va a abrir este cuadro de diálogo que se llama asignar macro como estos son botones de programación verdad por eso se hacen de esta manera usted le va a hacer clic acá donde dice nuevo y ojo que aquí abre ya la ventana de visual basic ya no es tanto de excel verdad sino que ya estamos en el complemento de excel de visual basic y acá donde dice eso se llama sub button verdad esto es programación esto es un poco más avanzado pero trabajar con los botones pues siento que no es tan complicado ni difícil y si se puede mostrar pues en uno o dos ejemplos lo hago verdad aquí vamos a poner el nombre de hoja en inglés únicamente así she's verdad s-h-e-e-t-s abrimos paréntesis y ahí vamos a colocar el nombre de la hoja a la cual nos queremos enlazar con comillas con comillas de preferencia las hojas deben de tener solo un nombre para que no nos genere no nos genere ahí como una interferencia vamos aquí aquí miren si usted no no se recuerde a qué hoja lo voy a enlazar aquí están todas las hojas que tenemos miren no sé dónde lo estoy haciendo pero la voy a me voy a enlazar con la hoja de enero acá está enero hola después de las comillas cierro paréntesis coloco un punto y ahora le agrego la palabra select aquí todo es en inglés entonces ya tengo ahí select verdad y esta es la sentencia estas son sentencias ya en visual basic para poder trabajar con esos botones y ahora lo cierro no voy a cerrar excel voy a cerrar esta ventana de visual basic la cierro y ahí está ya mi botón como voy a comprobar si sirve pues tengo que irme verdad en el enlace no me funcionó estos botones no siempre funcionan vamos a ver botón 1 error el tiempo de ejecución vamos a ver si la hacemos depurar quiero ver no entiendo la sentencia que me está dando cuando aparece esto está generando un error vamos a ver sub botón 1 she's vamos a ver enero punto select tiene algún error vamos a ver lo que voy a hacer es ir a aceptar ya cuando él tiene este error ya no ya no funciona entonces lo que voy a hacer es mejor quitarlo y venir a insertar otro porque son bastante complicados estos botones vamos a ver nuevo acá le va a mostrar siempre porque los botones los eliminamos pero ellos quedan ahí siempre que ya se crearon vamos a ver si en este no nos sucede lo mismo lo voy a hacer a la hoja de abrir punto select vamos a ver si en este no me da esta falla hoy sí miren adónde está esta acá en la hoja de septiembre acá está miren ahí ya me estoy enlazando verdad con la hoja de abril y le vengo a colocar el nombre para que no quede ahí con el nombre de botón 2 verdad le hacemos clic derecho editar texto y ahí lo va a poder borrar entonces le podemos colocar verdad ir a hoja de abrir lo único que se puede hacer con estos botones es propiedades animación tamaño vamos a ver márgenes fuente darle color le podemos dar color quiero ver formato subrayado pero a la fuente aquí estoy en la fuente propiedades del botón la alineación ahí podemos cambiar el texto los márgenes texto alternativo ah pues no este tipo de botón creo que no le vamos a poder cambiar el color vamos a ver vamos a dejar en azul entonces fuerte normal que sea negrita apoya los otros botones creo que es lo que le cambiamos el color estos quedan así ya gris o al menos que nos vayamos este pero ese ya más de las propiedades acá lo selecciono y aquí entro a las propiedades pero eso es ya meternos en otra en otra área verdad que ya es trabajar con estos botones entonces estos son los botones de programación voy a hacer otro quiero ver estoy en la hoja de septiembre verdad entonces esta me lleva a la hoja de abril lo voy a hacer ahora a la hoja de junio de nuevo mire el botón verdad lo dibujo nuevo y acá sigo verdad este h x s paréntesis comillas y junio lo voy a hacer a la de junio cierro comillas cierro paréntesis punto select cierro la ventana y ahora veo ahí está mire ya estoy en la hoja de junio le voy a cambiar el nombre verdad no me voy a quedar ahí con botón 3 sino que ir a la hoja de junio igual le podemos cambiar el nombre verdad vamos a ver ahora no sé si hay dudas con estos botones preguntas no son tan fáciles de hacer verdad y se fijaron que estaba todo bien y el primero me generó ese ese error entonces cuando ellos dan ese error de depuración yo prefiero eliminarlos que estar peleando con ellos y ese cuadro como de lenguaje de programación porque no salen en un formato más sencillo para ponerle solo nombre se puede hacer más cosas en eso es que en realidad estos son los botones para llamar a los formularios cuando usted trabaja formularios de Visual Basic pero con esa sentencia se utilizan también para enlazarse a las hojas pero son propios de esto de este complemento de Visual Basic son propios de todo esto lo que es programación porque Visual Basic ya es programación verdad entonces con esa sentencia pues llamamos también a hojas aunque su su naturaleza es servir como botones para llamar a los formularios entonces desde acá se tienen que trabajar y si ya los quiere personalizar un poco más entonces ya tiene que entrar acá a las propiedades que fue la otra ventanita que me abrió y ahí pues ya puede asignarles otras sentencias pero como les digo eso ya es más de la parte de programación verdad no sé si les funcionaron a usted sí sí qué bueno qué bueno y como les digo si les genera algún error por lo mejor elimínelo y abra otro verdad porque sí son un poquito complicados lo que es ya programación cuando genera un error vámonos ahora a los botones cuáles otros botones me faltan los de la herramienta mire aquí tengo los de enero vámonos entonces acá vamos a comenzar a hacer los botones ya con la herramienta de hipervínculo le hacemos clic derecho verdad y aquí la última opción dice vínculo y aquí nos abre esta ventana este cuadro de diálogo a donde estaba todo lo que les dije que teníamos que ver verdad acá tenemos para crear vínculos también archivos o páginas web igual acá tiene que buscarlos o pegar la dirección verdad en este caso yo lo voy a hacer al lugar de este mismo documento entonces acá me va a mostrar todas las hojas de cálculo que tengo entonces quiero hacer un vínculo un hipervínculo en la hoja de diciembre la selecciono y acá voy a colocar lo que les dije quiero enlazarme en la celda 1500 no quiero que me muestre al inicio sino pues ya un poquito avanzado verdad en cuanto a las celdas en la celda a 1500 y acá la información de la pantalla acá si le podemos resumir no quiero que me muestre que este es un libro llamado hipervínculo que esté en descargas que esté en el cel usuario no solo quiero que diga ir a hoja ir a la hoja de cálculo de diciembre aceptar y acá que quiero que diga únicamente pues le voy a borrar todo la referencia de la celda porque la palabra que quiero utilizar únicamente es diciembre no quiero utilizar más aceptar y ahí está ya mi palabra que me sirve como hipervínculo y miren miren esta ahí está todo el texto descriptivo verdad que es un archivo en el disco local en el usuario elisa pueden descargas índice a las hojas cálculo copia venero y todo lo que tiene verdad en cambio en esto miren le ocultamos o le quitamos toda esa información y dejamos que se vea nada más lo que nosotros queremos que se vea en la pantalla ir a la hoja de cálculo de diciembre y ahí nos vamos a la hoja de cálculo de diciembre en la cual no estamos allá en las celdas en las filas uno dos y tres sino que estamos en la de mil quinientos entonces acá vengo y digo quiero irme al inicio verdad me quiero ir al inicio entonces acá como ya no tengo más tiempo para enseñarles las imágenes y las ilustraciones vengo y voy a agregar aquí mismo que un pequeño vamos a ver aquí voy a dibujar una pequeña figura una pequeña autoforma y a esta le voy a hacer ahora clic derecho y de nuevo busco la opción de vínculos verdad y esta me va a servir para irme a la A1 y de nuevo voy a establecer la información de la pantalla y aquí le quiero que diga el inicio de la hoja eso es lo que quiero que me muestre hacia dónde voy al lugar de este mismo documento a dónde estoy estoy en la hoja de mayo estoy en la hoja el texto no no voy a utilizar texto voy a utilizar esta forma por eso me aparece aquí bloqueado la referencia es en la celda 1 en la misma hoja de mayo y la información en la pantalla aceptar nos vamos o sea en la hoja de mayo estamos donde tenemos los vínculos con la función de hipervínculo pero ahí abajo verdad en la celda A1500 de esta misma pues tenemos no pero así que no estaba en la misma dónde estaba acá ah perdón estoy en la de diciembre y yo lo hice vamos a ver voy a modificar lo estoy acá estoy en diciembre clic derecho mire quitar hipervínculo según yo estaba en la de mayo verdad a ver desde acá le voy a poner vamos a ver ir a ir a inicio ir a inicio de la hoja no hay inicio de libro verdad ir a inicio de la hoja y ahora de nuevo voy con el vínculo acá me equivoqué estaba lo puse en mayo y estoy acá verdad la información de la pantalla arriba pongámoslo aceptar y acá si quiero establecerlo en la celda A1 verdad acá diciembre y hoy sí ir a inicio de la hoja y hoy sí verdad estoy en la misma hoja de diciembre vamos a ver a 1500 acá estamos y aquí estamos en inicio verdad 1500 aquí está el vínculo para que podamos subir para que no tengamos que estar desplazándonos con la barra de desplazamiento allá tenemos que hacer también verdad un índice aquí una vez que ya subimos verdad vamos a hacer acá el vínculo vamos a ver aquí está hasta el final de nuevo con diciembre no aquí la quiero yo a la hoja del inicio al índice para irme de regreso verdad y quiero caer en la A1 sí y aquí quiero que diga índice porque me voy a ir al índice ahí está ya miren me voy a la hoja índice tengo el índice para ir a la hoja de diciembre caigo en la celda 1500 tengo el índice para irme al inicio y tengo el vínculo para irme a el inicio les recomiendo que vean el video verdad porque ahí está vamos a ver ahí está aquí está aquí está verdad el video de todos estos vínculos no ahí únicamente está el de las hojas para que lo se puedan lo puedan hacer verdad y pues que vean el video de la clase porque este aquí hemos trabajado todos los demás hipervínculos verdad me faltó el de las imágenes pero quizás los que más utilizan más son estos miren trabajarlo con la función verdad también lo pueden trabajar con la herramienta de de índice la herramienta de hipervínculo para lo pueden ustedes ahí trabajar verdad entonces esto es bien importante todo esto con los archivos pues de Excel verdad que tenemos que son bastante extensos terminamos la clase de este día se nos fue la hora súper rápido verdad súper rápido sentí que se nos fue la hora yo y por eso dije voy a comenzar con la función porque para aprovechar un poco más el tiempo y después los botones esos de de programación verdad pero la hora pues se nos fue bastante rápido así es que muchísimas gracias por su tiempo verdad por su participación nos conectamos de nuevo el día de mañana a las ocho de la noche ya casi estamos terminando esta tercera sección verdad tercera semana de clases y el jueves quedamos ya en vacación verdad la otra semana no hay clases hasta el lunes lunes cuánto lunes lunes cuánto sería a ver estoy desconectada ¿dónde están los videos de las clases para poderlos revisar perdón los videos de las clases se los mando se los comparto en el momento en el grupo de whatsapp se los regresamos a clases el lunes 10 de abril miren porque la primera semana de abril es vacación se los voy a compartir en el grupo de whatsapp para que los puedan ver ahí están los videos de todas las clases verdad terminando la clase pues lo comienzo ya a convertir y que en una media hora pues ya está subido ahí los pueden ver verdad pasen una muchas gracias Guadalupe que bueno verdad que les parece que explico bien y que lo pueden ir practicando y junto con el video pues pueden practicarlo muchísimo más verdad que pasen una feliz noche nos conectamos el día de mañana primero Dios bendiciones feliz noche feliz noche buenas noches bendiciones buenas noches